Loro que lo quisiera matar, la culpa no tiene Loro, sino quien lo enseñó a hablar. Muy temprano me fue a ver con Sotán el señor cura, Brando te llamo una mujer, me dijo este cara dura. Se imagina la postura que yo tuve que adoptar para poderle explicar la conducta al sacerdote. No tiene quien lo soporte que lo quisiera matar. Negrita no te muevas tanto que al verte pasar yo peco. ¿Cuándo vas a hacer un seco para molerte el culante? Y cuando yo le pregunté a Don Elibranda me dice, esa es chinita, no te muevas tanto. Dice que pasaba una chinita enferreñada, una chinita blanca, y dice con un hermoso cuerpo, y ahí viene la décima. Y aquí ya la han adaptado a negrita, no te muevas tanto. Y la primera estrofa dice, cuando te sigo los pasos y vas moviendo el batán, te juro ganas me dan de pegarte dos palmazos. Tienes bajo el espinazo, algo que llena de encanto. Tú sabes que eres encanto de todos los pecadores, y solo por causar dolores, negrita te mueves tanto. Le dije al negro cenizo con un gesto de ironía, ¿cómo será de ti un día como Eve en el paraíso? Dice el negro que se le hizo todito el guarguero seco. El pobre que está tereco se muere por saborearte. ¿Cómo tendrás esa parte que al verte pasar yo?